La sexualidad es una importante dimensión de la vida humana, fuente permanente de comunicaciones, afectos y satisfacciones que refluye de modo significativo en el estado de salud y bienestar de cada persona. Hoy en nuestro segmento Sexualidad y Familia aprende cómo tomar decisiones saludables en la vida sexual. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la Mañana. Hola, feliz martes. Ya estamos con ustedes para llevarles a ustedes este segmento que sabemos les encanta porque queremos educar, queremos orientar. Hoy la doctora Yelba Jarkin, Máster en Salud Sexual y Reproductiva, viene a hablarnos sobre esas importantes decisiones que tenemos que tomar en cuenta al momento de iniciar las relaciones sexuales. Bienvenida, ¿cómo está doctora? Buenos días. Gracias, buenos días Xochitl, encantada de estar con ustedes nuevamente. Para nosotros es un placer, doctora, que esté por acá con nosotros porque siempre estamos llevando esa educación sexual y reproductiva que es tan importante, sobre todo en este momento que vamos a hablar de la adolescencia o la juventud, esa etapa en la que se empieza a pensar, ya voy a iniciar la etapa sexual, a tener relaciones. ¿Qué decisiones son las que se deben de tomar? Bueno, antes que todo Xochitl, siempre es importante recordar que cuando vamos a iniciar una vida sexual debemos de hacerlo con seguridad y con algunas condiciones porque a veces iniciar la vida sexual puede afectar definitivamente el resto de la vida de la persona y puedes sentirte diferente, inclusive una vez que iniciaste tu vida sexual, a veces no tan agradable como vos pensaste que iba a ser y a veces tenés la percepción de que el resto de las personas te ven ya diferente pues por ese inicio de vida sexual. Entonces, ¿qué decisiones son las que hay que tomar? Siempre hay que tomar en cuenta dos cosas importantes. Uno, ni iniciar la vida sexual porque te sentís presionado por la sociedad, por tus amigos o por tu novio, ¿verdad? O novia y no tomar esa decisión bajo efectos de alcohol o de drogas porque la vez pasada en el segmento anterior nos referíamos a que a veces tenés relaciones sexuales bajo efecto de licor o drogas y después te arrepentís porque no querías tener esa relación con esa persona o porque simplemente no fue una decisión realmente tuya pues sino que fue bajo ese efecto. Entonces, es importante también cuando vos te sentís ya con la suficiente confianza hacia tu pareja y tu pareja te tiene realmente esa confianza, ¿verdad? Se conocen mutuamente. Dos, cuando te has comunicado tanto con tu pareja sobre muchos aspectos de la vida, inclusive sobre los sentimientos, es decir, le has preguntado a tu pareja qué realmente siente por vos, qué sientes por ella también y te has también abordado, han también abordado temas como otras relaciones que han tenido, ¿verdad? Anteriormente u otras parejas que se han dejado hace poco tiempo. Entonces, porque eso es importante conversar si han habido otras relaciones de pareja, si existen hijos como fruto de esas relaciones anteriores y es importante ser honesto con la pareja y decirle a tu pareja si existe eso y también es importante si has tenido infecciones de transmisión sexual o VIH, pues a veces tener VIH nos da mucho miedo contárselo a la pareja porque pensamos que vamos a ser rechazados por la pareja, pero es importante llegar a ese momento de mucha confianza para poder abordar el tema. Es como una preparación la que debe tener entonces la pareja. Pero en algunos casos, doctora, lastimosamente la pareja ni se conoce y dicen es que ahora primero tienen relaciones y hasta después se empiezan a conocer. Luego comentamos de esto. Tenemos la llamada. Buenos días. Aló. Aló. Buenas. Por favor, le bajas el volumen a su televisor y nos escucha a través del auricular. Le escuchamos. Sí, ¿qué? ¿Se nos da una pregunta? Sí. Aló. ¿Cuál es su pregunta? Estoy pasando con una situación que me dejé con mi pareja hace siete años. Sí. Sí, ¿aló? Sí, siete años. Y no he podido tener una relación, o sea, una relación ni sexual ni de ningún tipo porque he quedado como traumada. Y sí que necesito, pues, tener otro tipo de vida, pero... ¿Hubo algún tipo de violencia? ¿Hubo algún tipo de violencia durante esa relación? ¿Usted se sintió maltratada, ofendida? ¿Algo que la traumó? Sí, psicológicamente. Psicológicamente, sí. Sí, he tenido muchos enamorados, pretendientes, pero no me he decidido nada porque como que me entra un temor y peormente a la hora de hacer el acto sexual. ¿Pero qué fue lo que la traumó? Maltrato psicológico. Más que todo, me di maltrato psicológico. Ok, gracias por llamarnos, manténgase en línea, que se mantenga en línea. Usted la puede aprender, doctora, para darle orientación y devolverle ese ánimo, ese espíritu. Ella tiene derecho a rehacer su vida y superar esos traumas que tiene. Por eso es tan importante cuando vamos a iniciar la vida sexual o una vida de pareja, lo que decíamos, conocer muy bien a esa pareja y poder determinar, detectar algunas señales que te avisan que no es una pareja con la que debes continuar. Es decir, que debes determinar esa relación. Ella, por supuesto, yo le diría a ella que busque ayuda psicológica. Este tipo de traumas se suelen superar mediante sesiones continuas, ¿verdad?, con el terapeuta, porque es un proceso, ¿verdad? No es que de la noche a la mañana ella va a amanecer mejor con una sola consulta. Es un proceso y se deben de poner en varias sesiones todo lo que ocurrió y se les dejan algunas tareas de cómo superarlo. Entonces, es importante también comunicarse para continuar y siguiendo el hilo de las decisiones, además de conocer esas relaciones anteriores, también es importante comunicarse acerca de cómo protegerse en las relaciones sexuales. Es decir, de los condones, de cómo evitar el embarazo no planificado, ¿verdad?, como los métodos anticonceptivos, pero vamos a escuchar la siguiente. Y luego nos dice también, sí, cómo prepararse, porque, por ejemplo, en los adolescentes, las jóvenes que tienen muchas dudas, muchas inquietudes, a veces, lastimosamente, no encuentran esa información y se van a buscarla en Internet o le preguntan a sus amiguitos o amiguitas que tampoco probablemente saben muchas cosas y entonces no tienen buena información. ¿Tenemos la llamada? ¿Aló, buenos días? Hola. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Le escuchamos? Le hablo de aquí, de parto de cabeza. Adelante. Una pregunta, tal vez no es su pareja, pero hay amigos que invitan a sus amigas, ya, para una fiesta o para salir a tomar. Y muchas veces he escuchado que las amigas dicen, yo sé con qué intención me están invitando, y después cae a hacer relaciones sexuales. ¿Cómo se puede considerar a esas amigas? Después de que, porque algunas dicen, yo sé con qué intención me están invitando, y aún aceptan la invitación y pasa después lo que tienen que pasar. Bueno, bueno, es importante, si se trata de adolescentes, ¿verdad?, que sean abordados por sus padres para evitar el uso de alcohol y de drogas. Dijimos la semana pasada que uno puede salir, recrearse, divertirse, socializar, sin necesidad de utilizar licor, y menos en cantidades, pues, que pueden perder tu comportamiento habitual. Entonces, decíamos que en cinco o seis minutos el cerebro ya tiene un comportamiento diferente cuando hemos ingerido 80 o 100 gramos de licor. Entonces, es importante evitar, por supuesto, lugares donde se pueden ingerir alcohol y evitar lugares donde favorece tener relaciones sexuales. Entonces, hay algunas señales también, Xochitl, que definitivamente hay que tomarlas en cuenta para no seguir en una relación y decidir terminar también con una relación. Por ejemplo, cuando tu pareja es muy posesiva, no permite que estés con tu familia o con tus amigos, te corta, ¿verdad?, ese momento de encuentro familiar no deja tener, no deja que tengas una vida paralela, es decir, una vida que no es común de pareja. ¿Quiere cambiarla, transformarla? Exactamente, cuando te quiere cambiar de decisiones, ¿verdad?, o decir, las cosas de ahora en adelante las tenés que hacer de esta manera, o cuando te amenaza con que se puede hacer daño si vos vas a terminar esa relación, o te presiona para tener relaciones sexuales cuando vos ya le planteaste que estás decidida a no iniciar tu vida sexual todavía, e ignora, pues, tu punto de vista. Entonces, te está presionando para que llegue ese momento y definitivamente es una relación que no es saludable. ¿Cuál se podría decir, doctora, es la mayor importancia de saber tomar las decisiones al momento de iniciar las relaciones sexuales? Bueno, cuando estés seguro de que esa es la persona ideal, cuando no hayan esas señales de peligro, ¿verdad?, de amenaza en tu relación, la posesión, la coerción, y cuando tengas suficiente información. Primero, la edad, ¿verdad?, que es importante. Hemos hablado en que mientras más edad tengamos, menos riesgo tenemos de ITS y de VIH, infecciones. Y cuando contemos con suficiente información para prevenir las infecciones de transmisión sexual, el VIH y el embarazo no planificado, es decir, que estemos empoderadas de nuestros derechos como personas, como mujeres, que estemos empoderadas de nuestros derechos sexuales y reproductivos, que sepamos decir no cuando es hora de decir no, ¿verdad?, y que utilicemos esos métodos de prevención. Bueno, ha contestado de esa manera varios mensajes que nos estaban pidiendo aquí, consultas, precisamente cuando hay violencia, otra persona nos dice que encontró a su pareja con otra mujer y que ahora lo maltrata y lo golpea, cree que ella misma se está haciendo daño por esa situación, en fin. Hay otra persona que nos pregunta que si por lupus es verdad que no pueden tener relaciones sexuales. Para despedirnos ya, doctora, se nos acabó el tiempo. Bueno, no hay ninguna contraindicación, tener lupus y tener relaciones sexuales. Lo importante es que si vemos señales que traspasan definitivamente los límites, es una relación que no es saludable, que se vuelve enfermiza. Cuando tu pareja te golpea, te maltrata, te insulta, te empuja, te obliga a tener determinada conducta, bajo ninguna circunstancia, ¿verdad? Es decir, nada de lo que hagas en tu relación de noviazgo o de pareja le da derecho a la persona para maltratarte, humillarte o golpearte. Muchísimas gracias, doctora Elba Jarkin, por habernos dado esa importante información y por supuesto siempre es bueno educarnos, prepararnos para ese momento que debe ser considerado importante. No es cualquier cosa lo que está pasando, es un momento importante.